Al CIDE Efraín Araujo Sánchez, número de cédula 1067812919, barrio 6 de enero. Barrio 6 de enero, ¿de dónde? La Paz Esara. Nombre de Álvaro Javier Pérez Pulgar, cédula de Ciudadanía 1065128413, barrio Nando Marín. Gracias. José Pedro Méndez Canoa, número de cédula 106781296, de la Paz Esara. Alberto Ramiro Hernández Castro, 1065659, vivo en la diagonal 23, de la cárcel de la rodilla, primera etapa. El hombre Julio César Molina Peñalosa, me identificó con el número de cédula 1083042091, vivo en el barrio La Victoria, en San Juan de Lezano. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura en contra de los cinco integrantes de la banda delincuencial Los Trocheros, quienes se dedicaban al hurto de vehículos en el departamento del César, especialmente en la zona rural de La Paz. Las capturas se desarrollaron en La Paz Esar y San Juan del César, La Guajira, mediante una labor con el personal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y apoyo del Ejército Nacional. Según la información de las autoridades, los cinco capturados hurtaban los carros mediante la modalidad de falso servicio, y luego los conducían hacia zonas rurales del municipio de La Paz Esar, en donde las amordazaban, intimidaban y amenazaban de muerte por varias horas, mientras cometían el hurto de los vehículos. Dentro de las víctimas se encuentran personas con arraigo en diferentes ciudades, como lo son Valledupar, Codasi y Bucaramanga. Es de mencionar que dentro de las investigaciones se logró la conectividad de ocho vehículos hurtados. Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques